Y en el partido, me parece que lo platicamos en su momento rápido en los grupos, era, pues, este, Kansas empezó a jugar el Super Bowl hasta la segunda mitad, ¿eh? Hasta la segunda mitad, porque sí, los primeros dos cuartos se veía incluso la cara de frustración de Mahomes de que no podían hacer absolutamente nada. Nada, y si hablamos de frustrados, hay que hablar de Kels y cómo se le enfrentó a Andy Reid luego del balón perdido de Isaiah Pacheco, que, o sea, ahí fue donde yo dije, ah, caray, esto o va para bien o aguas, porque la verdad del enfrentamiento que se dio entre Kelsey y Andy, sí, yo creo, sorprendió a más de uno por la forma en que le reclama Travis al bigotón, pero a final de cuentas, Mahomes, así tal cual, él fue el que pudo sobreponerse a toda la frustración y el que jaló al equipo, él fue la cuña, Mahomes está encontrando la forma de ganar cuando parece que no puede. Fíjate que yo sí creo que San Francisco lo perdió, más que nada, obviamente Mahomes es un punto de aparte ahorita dentro en eso, pero yo creo que San Francisco lo perdió, también la suerte no estuvo de su lado, o sea, le pasó todo lo que necesitaba pasar para que perdieran. El despeje, el despeje que le pegan el talón al... Esa es culpa del que está filiando, ahí sí yo corrí al compa que está filiando, porque él tiene que ir por la bola, nomás le señaló ya cuando venía el defensivo, le levanta la mano así de que ahí va el balón, pues sí, güey, pero va volteando, va de espaldas. Sí, no, él está en su chamba, sí, él está en su chamba, él está defendiendo la posición de su compañero para que tome el balón y pueda encontrar el hueco para empezar a correr, y tienes razón, ahí la responsabilidad es 100% del receptor. Sí, del que está filiando. Entonces yo sí creo que San Francisco lo perdió, ¿te das cuenta que Mahomes cobra los 500 millones por lo que hace? O sea, porque me dicen, no, que Brook Pourdi, a mí para mí Brook Pourdi jugó muy bien. Sí. Mejor de lo que yo esperaba, yo sí creí que iba a tirar un par de intercepciones ya con la presión y lo que sea. O sea, la verdad, yo que ni le voy a ir al otro, ¿va? O sea, el Pourdi hizo un muy buen juego. O sea, le echaron a perder su juego a Pourdi, la verdad. Sí, sí, sí. Y ser sobresaliente, no se equivocó. Exacto, ¿no? Y sabes qué fue? No, pero ni siquiera fue la ofensiva. Ahora no fue la ofensiva la que le echó a perder el juego, fue la defensa del equipo de San Francisco. ¿Qué tanto influyeron las lesiones? Porque sí influyeron, ¿eh? Las lesiones de San Francisco. Hubo lesiones, por ejemplo, este que se privó también de Chiles cuando va entrando. Él era una de las piezas claves en defensa para San Francisco. Yo siento que no les afectó tanto porque sí detuvieron. Lo de Mahomes me parece bastante justo. Este, demostró, como dice Mayel, lo que vale. Se supo sobreponer porque sí, yo le veía la cara cuando le soltaron dos pases seguidos. Fíjate que eso fue lo de toda la temporada, Jorge. Sí, sí, sí. O sea, realmente, y lo hablamos varias veces. Pero en Playoff habían mejorado. Sí, en Playoff jamás le habían soltado dos. En todos los Playoffs le habían soltado dos. Obviamente aquí estamos viendo los que han repetido campeonato en la historia. Por ahí están los empacadores, los delfines, que son los únicos dos que, bueno, no te creas, tienen tres los delfines. Los Steelers, dos veces. San Francisco, que San Francisco ya cuántos años tiene que no es campeón? 30, dijeron ayer. O sea, ya es. No sé si 30 o más de 30. San Francisco va para 32 y Dallas deben de ser 33. Algo así. O sea, ya estamos hablando de una cantidad importante, ¿no? Los títulos ya en total, como va la tabla, los Pats y los Steelers son los más ganadores. Y San Francisco, en los últimos años, ha perdido oportunidades de irse arriba, ¿eh? Los dos juegos contra Kansas City los debieron haber ganado. Sí, 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 sí. O sea, tendría ahorita ya. No, aquí no sé. Como Brady, varios Super Bowl los debió haber perdido, pero los azares del destino, atrapadas con los pies y cosas de esas. Lo que hacen la historia, ¿va? Los que hicieron los halcones con Russell Wilson. Si ustedes tuvieran la decisión de hacer este famoso monte, que donde tienen a los cuatro presidentes allá en Estados Unidos. Pero si fuera de sus cuatro coreback favoritos, ¿a quién pondrían? O sea, yo pondría, así te lo digo, rápido y sin pensarlo tanto. A Joe Montana, Dan Marino, Patrick Mahomes y a Johnny Awey. O sea, ¿dejas fuera a Brady? A mí no me gusta Brady. O sea, pero no puedes meter tus sentimientos y tus odios. Claro que sí, claro que sí, porque yo lo voy a hacer. ¿Tú a quién? No, hombre, pues es Brady, Montana, Brett Chow y Mahomes, la verdad. Sí, dejas de acuerdo a muchos, pero también los títulos valen. Sí, sí, claro. Yo también me iría obviamente a Montana, Brady, pondría a Mahomes y yo pondría a Peyton por encima de Dan Marino. Ah, que por supuesto Dan Marino a mí me fascina, pero Peyton también me parece que los títulos son los que al final acaban hablando. Porque si fuera por gusto, pues yo le hacía una estatua a Dan Marino. Por supuesto. Pero fíjate ya. Ponías una cara y quitaba los otros tres. Claro. Ya siendo un poco menos viscerales, así tal cual, yo creo que sí, tendría que ser Montana, Manning, Mahomes y por los títulos que tiene evidentemente Brady tendría que estar ahí.